¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡Ahí sí! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ay qué lástima! No se está viendo bien. ¡Híjale! ¡Las manos están congeladas! ¡Ok! ¡Y a un luego! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Para ya! ¡Ok! ¡Esta es la alta! ¡Esta es la alta! Así que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Híjale! ¿Dónde te voy? ¿Y ahora? No veo ni pinga. ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde cojo? ¡Y! Creo que es por acá. ¡Uh! 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 ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso tuvo buena! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Mis dedos Uy, ay, ay No, la mierda No, la más fácil es aquella ¿Cuál? Aquella No, pero la más fácil es esta Es aquella la más fácil Uy, quisiera repetir Pero mis dedos están que no pueden más Tengo que darle calor a los dedos Uy, para después volver No lo hice tan mal ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Oh! ¿Se acuerdan? ¡Se acuerdan! ¡No. No. No. ¡Oh! Ah ¡Oh! Pero no hay South I'm sorry Ok Ay, so we are We are Today Ahora miércoles Estos guantes no sirven ni mierda